Hoy yo voy a hablar aquí desde mi experiencia como cantora, de mi vida como cantora. Me llamo Susana Valdez, soy cantora del norte de Neuquén. Nací en Andacoyo. Mi madre una cantora, Mercedes Muñoz, nacida en Vuelta de Agua allí por el Cholar. Y mi padre un cantor, un decidor, un payador, el chango, Valdez. Que seguramente, ahí lo estoy viendo a Vicente, como anda Vicente, a Don Isidro. Hay mucha gente que lo conoció a mi padre Isabel, de que estoy hablando. Como contó también ahí Nicolás, yo aprendí a cantar mirando a mi madre, a mi padre. Mi papá era bastante insistidor con que todas las hijas cantemos. Tenía 10 hijos, se imagina. Quería que todos cantáramos. Bueno, y yo le seguí la corriente, las demás se aburrieron y ya está. Empecé a decir poesías, versitos, en los actos escolares. Mi papá me llevaba a cantar a los actos políticos que se hacían acá. Recuerdo que vino Don Felipe Zapag, no sé en qué año. Y yo me mandé mi primer verso ahí ante el público. Pero bueno, todo ese trayecto que hice de joven, todavía no me hacía tomar conciencia de la importancia de ser cantora. A los 18 años me fui a estudiar de maestra Chosmalal y allí conocí a alguien muy interesante que no estaba hoy aquí, pensé que iba a estar presente. Se llama Rosita Benítez. Rosita Benítez fue una de las personas que me hizo ver el valor y la importancia de ser cantora. De todos los conocimientos que yo tenía y que eran importantes mostrarlos a otros, compartirlo. Entonces quiero agradecerle, hacerle llegar mi agradecimiento a Rosita Benítez por esa experiencia y esa oportunidad que me dio. Empecé a cantar y a reconocerme como cantora a los 18, pero bueno, siempre llevé en mi corazón las tonadas, las cuecas y todo lo que tiene que ver con las cosas del norte neuquino. Ahora me voy a hacer unas preguntitas y me las voy a responder yo solo como para guiar la charla. No piensen qué le pasó a esta cantora. Es como una estrategia. ¿Qué es una cantora? ¿Quién es una cantora? Y las cantoras son mujeres que heredamos el canto de otras mujeres, de otra generación, la abuela, la tía, la mamá. No en todos los casos porque hay algunas mujeres que aprendieron de su padre, pero la mayoría. Las cantoras son mujeres de trabajo, mujeres de lucha, mujeres que acompañaron a sus familias en distintos trabajos, sosteniendo el hogar, ayudando en los horreos, aportando a la economía del hogar. Y aquí a mí me gusta hacer, siempre esto es mi opinión, mi pensamiento, ¿no? Me gusta hablar de tres grupos de cantoras que tienen que ver más con lo etario, con la edad, ¿no? Hay un primer grupo de las grandes cantoras, grandes en todo el sentido, de edad, y grandes porque aprendimos de ellas, como Doña Esther Castillo, Doña Ramona Vázquez, Jovita Laura. Ese es un primer grupo de mujeres y esas mujeres eran mujeres de trabajo que ayudaban a sus maridos y ayudaban en el arreo, ayudaban sembrando, aportaban a la economía. Después hay otro grupo intermedio, y yo me puse ahí, no sé si estaba para el otro, pero yo me puse en ese, en el intermedio, porque ese primer grupo que les nombré, muchas de esas mujeres no tuvieron la oportunidad de ir a estudiar a un nivel secundario o terciario. Y este segundo grupo, en el que yo me incluyo, algunas mujeres tuvimos la oportunidad de ir a un terciario, en el caso de Silvia, mi caso, tuvimos la oportunidad de trabajar en instituciones públicas, ahí la tengo a Laura Cofré, otra cantora, y después hay un tercer grupo que son las cantoras más jóvenes, donde está, bueno, mi sobrina Mercedes Valdés, no sé, estoy tratando de hacer memoria de otras cantoras jóvenes, y Macarena Juárez, y esas cantoras sí tuvieron la oportunidad de ir a la universidad. Entonces, si bien ser cantora tiene que ver con un montón de cosas que fuimos aprendiendo, también las cantoras hemos sido atravesadas por el tiempo, ¿no? Entonces se fueron modificando y fuimos teniendo diferentes oportunidades. Por ejemplo, Mercedes se fue a estudiar a La Pampa, a la universidad. Y, bueno, yo hago esa separación porque me ayuda también a mí a explicármonos cómo ha ido evolucionando a nivel posibilidades el hecho de cantar, ¿no? Las cantoras, por lo general, si ustedes van a una fiesta popular, son mujeres de perfil bajo, mujeres amables, atentas, mujeres de trabajo. Pero, ¿cuál es la función de una cantora? Y la función de una cantora es una función social, una función importante, con mucha responsabilidad. Porque nosotros, las cantoras, estamos acompañando en diferentes momentos de la sociedad a nuestros vecinos. Estamos en un velorio despidiendo de Angelito a través de las canciones. Le prestamos la voz a los angelitos. Estamos en un evento más alegre, un casamiento, cantando para bienes. Los para bienes son un tipo de canciones que, de alguna manera, o le advierte a los novios lo que le espera cuando se case, o los bendice en lo que viene. No tengo aquí la oportunidad de mostrarles porque no me dejaron subir con la guitarra, porque si no iba a estar, no sé, hasta qué hora. Entonces me dijeron, no hagas lo de Nico, respetá el tiempo. Entonces dije, bueno, sin guitarra. Igual lo bueno se hace esperar, Susana. Así que en la noche va a estar tocado, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y está en otros momentos, en las fiestas de santo, en las fiestas familiares, en los cumpleaños. Siempre ha estado la cantora en ese escenario, ¿no? Y el primer escenario de la cantora era ese, que estaba relacionado con lo espiritual, con lo santo, con lo familiar, con los cumpleaños, con los casamientos. Y con el tiempo también se ha ido abriendo ese escenario, porque ahora las cantoras sí participamos de fiestas populares. Si ustedes se fijan, cuando sube una cantora al escenario, son personas tímidas, son, somos. Bueno, la mayoría de las cantoras son personas que están acostumbradas a ese contexto, ¿no? A ese escenario de lo familiar. Pero bueno, ahora con esta nueva oportunidad de cantar en las fiestas populares, nos hemos ido animando, ¿no? ¿Qué canta la cantora? La cantora canta cuecas y tonadas, la mayoría. Cuecas es un ritmo de carácter alegre para bailar. Ese también como la comida le sube el ánimo a la gente. No sé si es la cueca o lo que toman cuando cantan la cueca, pero se alegran. La cueca es alegre. Y después cantan otro ritmo que es de carácter tranquilo, que es la tonada. Y dentro de la tonada, yo personalmente hago un montón de clasificaciones, ¿no? Pero se puede clasificar las tonadas en diferentes tipos de tonadas. Como recién les dije, hay unas que le canta o que despide al angelito, que se llaman tonadas de angelito. Las que se cantan en los casamientos, que son los parabienes, que te advierten de lo que te espera. Y hay unas tonadas muy lindas que se llaman décimas, que son mis preferidas, porque son historias cantadas. Conserva la estructura de un cuento, te ubica en el tiempo y en el espacio donde ocurrió una situación. Que por lo general es trágica. Seguramente ustedes escucharon hablar de la décima de la Violeta Almendra. Es una historia de amor que ocurrió en Tierras Blancas, en el río Nahueve. Y bueno, ese tipo de tonadas conserva esa estructura. Tiene un nudo que te ubica en el espacio y en el tiempo, perdón, un principio. Un nudo que cuenta la historia, que Violeta por amor se tira al río, porque su amado murió antes. Y después tiene un final, ¿no? Esas son mis preferidas. Y después hay tonadas que le cantan a los santos, hay tonadas que le cantan a la naturaleza, a los árboles, al paisaje. Hay tonadas que le cantan al amor, al amor de padre, al amor de madre, al amor de hijo, al amor de pareja. Hay una diversidad de tonadas. Y seguramente Silvia, otras cantoras, tendrán otra clasificación. O por ahí Ruli después nos va a hablar un poco de eso. ¿Dónde canta la cantora? Antes eran los eventos familiares. Y la gente se casaba más, aparte, porque yo quiero ir a uno de casamiento y no se están casando. Así que no he podido practicar los parabienes. Tuve una oportunidad, como era del grupo intermedio, tuve una oportunidad de estar en un casamiento, no cantando, pero viendo la experiencia de cómo un cantor recibía a los novios, después que volvían del registro civil, la recibía ahí en la puerta de su casa. Pero sé de otras cantoras que han ido al registro civil con la novia a caballo y le cantan a la vuelta, se adelantan un poco y le cantan de a caballo a novia. Bueno, yo esa experiencia no la he tenido. Así que si se casa, me avisa. Y bueno, y después las tonadas de Angelito, solo sé de dichos que me han contado, no he tenido la oportunidad tampoco de participar yo personalmente. Después de esas tonadas décimas que le dije yo, que eran como historias cantadas, esas son muy interesantes, pero las tiene que realizar uno con el permiso de los afectados, ¿no? Hay una décima que habla de los nevados y cómo la gente muere en una nevada en la cordillera cuando iban a buscar comida a Chile. Y también yo he tenido la oportunidad de escribir décimas, pero como son de historias trágicas siempre, tenemos que contar con el permiso de los afectados, escribir, mostrarle a los afectados si están de acuerdo y después recién hacerla pública o compartirla en los medios. Para las cantoras es importante, sobre todo para las cantoras grandes, la afinación. La mayoría de las cantoras no toca por guitarra, usan algún tipo de afinación campesina, que es lo que tienen las afinaciones campesinas es que con un dedo vos ya estás haciendo un acorde o al aire afinar la guitarra y al aire ya tenés un acorde. Entonces, hay muchas cantoras que lo hacen y que lo hacen todo de oído. Yo aprendí algunas como tercera alta, transporte, segunda alta, pero bueno, las hago con afinador, todavía no tengo esa capacidad de las cantoras de afinar de oído. Hay un libro de Raúl Díaz, quizás por ahí después lo mencione, Rulli, que se llama Afinares Campesinos y hay más de 60 afinaciones, por si a alguien le interesa, pues me pregunto. Cuando tocamos cueca a las cantoras vieron que se nos acercan los varones a tañar. Entonces, ahora algunos tocamos con cable y tenemos la excusa, no, porque se rompe la guitarra, no puede tañar. O hay algunos que tenían su tañador, como doña Esther, que tenía su esposo que le tañaban. Bueno, yo no tengo esposo, pero la guitarra con cable tampoco, pero bueno, de vez en cuando yo toco en una guitarra criolla y me gusta el tañador, me parece que cumple, que es una figura importante en el canto de las cantoras porque va percutiendo en la caja de la guitarra el ritmo de la cueca y además guía al bailarín, guía a la cantora y bueno, es una figura que si no prestamos atención, si no intentamos enseñar a tañarse, podría llegar a perder. Ojalá que no. Estaba pensando en lo mismo siempre. ¿Ah? Casate. Pero no voy a casarme, no voy a decir nada. Bueno, todo no puedo hacer, casarme, tener tañado, claro, y ahí mato dos pájaros de un tiro. Canto para bien y tengo tañado. Yo creo que no es buena la respuesta porque es la solidaridad de una cantora para otra cantora. Sororida, por favor. Bueno, el canto de las cantoras, como ustedes ya lo saben, es un canto de mujeres, ¿no? Y yo llevo muy fuerte eso porque estoy aquí por este género, tratando de hacer lo mejor posible y aportando desde mi lugar. Yo trabajo en una escuela albergue rural y ahí doy música. Y como comentó Silvia, le ponemos lo mejor desde la escuela. He escuchado gente que dice, no, pero si a los pibes no les interesa la cueca y la tonada. Y yo he probado esta experiencia. Usted va al aula de música, le pone una chacarera a los pibes y le dice, muévanse al ritmo de la música y vos los mirás e intentan aplaudir. Pero vos ponés una cueca y son saltos, gritos, bailan solos. Entonces eso demuestra que la cueca está en la sangre, que la llevan. Que solo nosotros tenemos que ayudar a que salgan. Si miran en un libro de primaria, de sociales o de música, no van a encontrar nada de información de las cantoras. Por eso ahí el amigo Nicolás les dejó información de la página donde hay un montón de cosas importantes de las cantoras. Pero bueno, yo creo que ahí también hay una deuda. En el cancionero popular de las escuelas primarias tienen que estar las tonadas y la cueca. Tienen que estar. Tienen que haber letras de tonadas y cueca y en nuestra currícula de música tiene que decir en primer grado enseñaste tal cosa. En cuarto grado ya deberían saber la cueca porque toca la provincia. Entonces, bueno, quería contarles que allí en Naunauco donde yo doy clases mis alumnos saben lo que es la cueca y la tonada. Porque esa es mi función como docente. Y que ellos la puedan compartir. Y además hay esa deuda de ese contextualizar las prácticas educativas. Y contextualizar las prácticas de música es aprovechar lo que el pibe tiene. No ir a imponerle cosas nuevas. También yo enseño que es una chacarera porque me corresponde. Pero yo quiero poner en práctica lo que ellos tienen. Y eso es contextualizar la escuela. Valorar. Poner en práctica y en acciones lo que los pibes traen. Lo que los pibes son. Lo que nosotros somos en el norte, en Euguinio. Hay muchas maneras de trabajar la música nuestra en las escuelas. Me decía un profe de educación física alguna vez. ¿Hay algún profe acá? ¿De educación física? ¿No? Bueno. Pero ¿y cómo hago yo para integrar la música de las cantoras en la escuela? Y bueno, le digo cuando trabajás velocidad querés que los pibes corran rápido ponete una cueca. Querés que vuelvan a la calma poné una tonada. Y si querés intermedio buscate un balsecito de Natalia Larcón. Pero no me diga que no podés. Bueno, y esas son las cosas que debemos compartir. Y bueno, y proponerle a cada docente ahí está Sandra Pino que sé que están trabajando y que de a poquito se van incorporando a las escuelas maestros con ganas de hablar de cueca jitonada. Y bueno, y esa es la idea. Poder yo desde mi lugar compartirles material. Ahí en Naunauco estuve e hicimos un proyecto escolar con los chicos y los padres. No hay cantores populares, un cancionero popular donde están todos los ritmos de la zona que los recopilaron los chicos con ayuda de su padre y con ayuda de los gobiernos que fuimos tocando puertas pudimos imprimirlo. ¿Dónde llegaron estos cancioneros? A las escuelas más cercanas y bibliotecas. Lo tengo en PDF si alguien los quiere y los comparto. Después hicimos un segundo cancionero. ¿Me alcanzás a ver ahí? Ahí le digo al intendente porque en esta foto está doña Covita Labra, su abuela, ¿no? Y en este cancionero que fue el segundo pusimos solo décima. ¿Vieron esas tonadas que cuentan historia? Bueno, en este segundo cancionero solo hay de esas. Así que si a alguien le interesa también lo tengo. Y sugerirle algunas cosas a los maestros, a los profes para incluir la cueca y la tonada en la escuela. El tronco de oro de Don Gregorio Álvarez, Los finares campesinos de Díaz Acevedo que hoy no pudo estar presente acá que es chileno, el libro La cueca de Don Héctor Alegría que hoy, ayer creo, le hicieron un homenaje y bueno, que me pareció muy bueno, muy buena esa posibilidad de reconocer el trabajo que hace la gente, ¿no? Cada uno desde su lugar. Ana Valdés que es mi hermana y vive allí por Andacoyo, escribió un libro de 100 años de historia y ahí también se puede consultar acerca de las cantoras y las promotoras culturales hicieron un libro de aromas, sabores y saberes vivenciales del norte neuquino, ese también está muy bueno y todo aporta para que la gente no tenga excusa de que no se puede hablar de las cantoras del norte neuquino. En ningún espacio debe faltar nuestro canto. Así que agradecerles y decirles además que me hubiera gustado cantarles un poquito pero bueno, yo me emociono después no me bajan no me bajan más. Y bueno, aquí puedo tomar esta agua. ¿Qué pasó con el de? El de la chupil que no tenía la librita. No me traje el chupil. Porque vieron que todo tiene que ver con todo, la comida, las bebidas, con el canto. Yo digo, bueno, capaz que había una chupil. Claro, y si tomaba chupil salía cuica. Agréguenla el código luego así. Bueno, quería terminar con un versito y ahí me acordé de las copleras del norte que mencionó. Tenemos ahí como un fenómeno parecido con las copleras del norte, nada más que ellas con la caja y nosotros con la guitarra. y quiero terminar con este cogollo. A mí me piden que cante y hacerme rogar no quiero porque nunca me ha gustado la gente que anda de ruedo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!